Abrimos la Universidad de Verano con un curso sobre la igualdad de género en la universidad, organizado conjuntamente con CRUE, en el que vamos a analizar la situación actual, los retos que tenemos por delante y cómo las universidades podemos ser un espejo en el que se mira la sociedad en general para conseguir esa igualdad real. Con este curso, organizado por la Universidad Jaume I junto con CRUE, Universidades Españolas, este curso sobre la igualdad de género en las universidades, queremos poner de manifiesto el importante papel que juegan las universidades españolas en el desarrollo de las políticas de igualdad. Si queremos transformar la universidad, si queremos transformar la sociedad, desde luego tenemos que hacerlo con esa perspectiva de género y sensibilizar a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad en lo importante que es tener todo el talento y toda la creatividad y todo el potencial de la sociedad española para su desarrollo económico y social.